Música Estoy loco, triste, grande, este mundo abandonado Tengo que salirme al lugar que yo más quiera Me hace falta algo para que yo ya puedo Como me vas a llorar en el naufragán Tengo que conseguir mucha bandera Tengo que conseguir de lo que pueda Como me vas a llorar en el naufragán Como me vas a llorar en el naufragán Tengo que conseguir de lo que pueda Tengo que conseguir de lo que pueda Como me vas a llorar en el naufragán Como me vas a llorar en el naufragán Como me vas a llorar en el naufragán 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 Naufragán